Buenas noches, un miércoles más aquí en Neutral FM, en este programa Desarrollando. Hoy, como estáis viendo detrás de mí, vamos a hablar de ese personaje que es Nicolás Maduro. Maduro, el editador, el que lo era pero no lo era y ahora sí lo es. Vamos a hablar de muchas cosas, de Venezuela, del robo que han hecho estos chavistas en las elecciones. Y como digo, pues ahí representando el nuevo Hitler Tropical, que es Nicolás Maduro. Así es que me voy a la publicidad y en dos minutos comenzamos. Chao. Bueno, ¿qué tal? Otra vez, ya estamos aquí, de vuelta. Bueno, y como os decía, recordad, este es este programa Desarrollando en Neutral FM todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde. Hoy es un programa, la verdad, que decidí hacerlo, aunque mucha gente me dijo que no lo hiciera, decidí hacerlo porque quiero aportar mi granito de arena a pueblo venezolano, porque tengo muchos amigos venezolanos, he tenido pareja venezolana, en mis temas de trabajo conozco a muchísimos venezolanos, y la gran injusticia que está viviendo ese país por culpa de ese personaje, ese dictador. Ese, 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 ya no sé ni cómo llamarlo, por no insultarlo tanto, aunque se merecen todos los insultos calificativos que existan, pues le ha robado la voluntad popular de toda una nación, o sea, un 70% de votos en contra, y el tipo se quiere perpetuar en el poder sin merecérselo, ¿no? La verdad que eso, pues no, Venezuela era un país muy rico, Venezuela es un país precioso, con los recursos que tiene inagotables, el país más rico de esta región, y bueno, estos chavistas en 25 años se lo han cargado, una cosa que me parece salvaje. Y bueno, pues esa gente, como bien sabéis, pues lógicamente emigraron, y gracias a Dios que emigraron muchos venezolanos, que los tenemos ahora por todos los países del mundo, personas muy amables, personas muy afables, personas muy trabajadoras, y que están aportando muchísimo, porque son gente muy buena, menos, repito, los chavistas, que lo que quieren es, sin pegar un palo al agua, seguir robándose el dinero de ese gran país, y perpetuarse, como digo, en un poder, llegando ahora a ser ya, como digo ahora sí, una dictadura totalmente salvaje. Es muy lamentable. Quienes lo apoyan, pues ya sabéis, los países Rusia, Corea del Norte, y China, países de ideología, como sabéis, comunista. Y bueno, muchas cosas que decir. Yo voy a poner una serie de vídeos, ahora me voy a ir a la publicidad, porque voy a armar una serie de vídeos con mi Control Master, con Allman, para que vayamos viendo qué es lo que está pasando. Y después yo haré un comentario personal sobre todo esto. Así es que me voy a la public dos minutitos, y no se lo pierdan, porque este programa es muy especial, y como digo, dedicado a todos mis amigos, los venezolanos, que quieren que su país sea libre. Dos minutos. Bien, ya estamos aquí. Bien, como todos sabéis, todas las dictaduras comunistas, izquierdistas tal, bueno, todas las dictaduras estas que se están instaurando y que tal, y en este caso, pues la de Venezuela, podemos remontarnos a la de Cuba, ¿no?, que es la más salvaje, ¿no?, y la más, la más, la más, no sé, no lo que voy a decir, calificativo. Pero bien, lo que le gusta es hermetizar los países, es decir, que nadie se entere de lo que pasa, o sea, que la gente de dentro no se quiere, no quieren que se entere lo que pasa afuera, ¿no? Quieren que la gente, pues, la quieren prohibir, la quieren, como digo, hermetizar, hermetizar el país para que nadie sea libre, que es la putada de estos dictadores y de esta gente. Y el régimen chavista ahora mismo, pues, ¿qué es lo que se le ocurrió hacer a Maduro? Pues, declarar la guerra a Instagram y a TikTok. Os voy a poner un vídeo. Un golpe de Estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos. Para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos. Lo que está diciendo, o sea, que eso es una cosa... En pocas palabras, lo que quiere decir ahí es declarar la guerra a TikTok e Instagram, porque los venezolanos, como se comunican con el exterior, evidentemente, lo que están allí, pues es por las redes sociales. Y entonces lo que no quieren es que tampoco vean lo que se dice de su régimen y de su desastre. Vamos a poner el vídeo, Omar, en el siguiente, por favor. El vídeo donde Maduro prohíbe WhatsApp, por ejemplo. Como también, como digo ahora, Maduro quiere prohibirlo. Aún no lo ha prohibido así, tajantemente, ¿no? Pero ya está diciendo que es mejor que la gente se desconecte, que WhatsApp no tal. ¿Por qué? Porque, como digo, todo el mundo nos comunicamos por WhatsApp. Ya sabéis que el muy desgraciado, o los muy desgraciados de estos chavistas, lo que están haciendo es que están cogiendo a la gente por las calles y al que tienen un teléfono y le pillan un vídeo o le ven un WhatsApp que está hablando en contra de lo que piensan esas personas, que es normal pensar en contra de lo que piensan, porque eso no es bueno. O sea, ser chavista no es bueno. A estos chavales, pues entonces los cogen, los detienen, los meten en unas carcelitas, ¿vale? Pues llamarle de tal, los torturan, luego os pondré un vídeo de dos chavistas diciendo cómo los torturan y, pues bueno, les quitan su libertad y los acusan de terrorismo, o sea, una cosa salvaje. Y la comunidad internacional ya está, como digo, un poquito harta, ¿no? Y lo que está haciendo este tipo, este tipo no, estos tipos, porque tampoco este tipo al final es un título de Diosdado y tal, pero lo que está haciendo este tipo, porque es la cabeza visible, es el mandatario, ilegítimo ahora mismo, es, como digo, quitar la libertad total y, repito, hermetizar el país. Y eso me imagino que no le va a durar mucho. Y vamos a ver, vamos a poner el vídeo, por favor, Román. Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana. No hay cosa más... A toda la oficialidad. Por WhatsApp están amenazando a la familia policial. Por WhatsApp están amenazando a los líderes de calle, comunidad. Como si estuviera en una feria, la tiparraca, no a WhatsApp, no a WhatsApp, o sea, una cosa... Y la gente, o sea, y la gente encantada. Todos esos que veis ahí, o sea, toda esa purria que veis ahí, yo no entiendo, yo nunca voy a entender qué tendrán en la cabeza para querer ser un país pobre. O sea, porque evidentemente, teniendo a esa gente de mandataria, nunca van a ser ricos, ni van a prosperar, ni van a ser nada. Entonces ahí los tenéis, mirad qué personajes, y el tipo, pues diciendo como tal, que hay que desconectarse de WhatsApp, y como digo, y aprovechando todo eso, al que lo pillan con un vídeo en su teléfono en contra del régimen, el régimen dictatorial, el rancio, lo meten preso. O sea, algo salvaje. Como digo, Venezuela, Venezuela merece ser libre, os lo he dicho, las detenciones arbitrarias a las personas que suben comentarios, o vivíos en contra del régimen. O sea, daos cuenta, lo que os he dicho antes también, que toda esa gente que está aquí, o sea, todos los venezolanos, que desde aquí los saludo a todos, como les repito, tengo muchos amigos venezolanos, los obligaron a emigrar. O sea, hay gente que si no, en Venezuela, y hay muchísima gente que conozco, que vive en Venezuela, que ahora mismo tienen que elegir entre comprarse unos zapatos o comer. O sea, evidentemente tuvieron que emigrar. Y yo me alegro mucho que emigrasen, porque son muy buena gente, y bueno, yo sé que es su país, pero se tuvieron que ir, porque ¿quién aguanta una dictadura? Y más en manos de mentecatos, como este, como este personaje, como este. Este es la caricatura, pero en el otro que no es, porque es el, como digo, el Hitler tropical. O sea, esa es la definición que yo le he puesto, y me parece tremendo. También deciros una cosa, voy a ir a la public, y solo un minuto más, y vamos a hablar también de los chavistas, que viven aquí, en República Dominicana, porque mucha gente no sabe quiénes son. Yo tampoco voy a decirlo, no voy a decir nombres, el equipo legal de, de, que tenemos, pues bueno, nos aconsejó, porque hay muchos que son muy poderosos, ¿no? Y tampoco nos vamos a, pero bueno, pero sí que es bueno que la gente, aunque yo sé que la gente lo sabe, ¿no? Los venezolanos que vienen aquí, sí saben quiénes son, pero bueno, es bueno también decirles un poquito, que hay que tener la cara muy dura, para, para ver como a sus hermanos, y como a sus, a sus, a sus hermanos de, como digo que de país, la policía le está dando palos, le está dando perdigonazos, y palas, o sea, y como digo, torturando, y matando. Me voy a la public, dos minutos y regreso. Como decía, bueno, grandes empresas, aquí en República Dominicana, y en otros países, que se construyeron con el dinero del chavismo, ¿no? Como digo, yo no voy a decir cuáles son, pero todos sabemos cuáles son, eso es evidente. No os da vergüenza de verdad, chavistoides que estéis aquí, coño, de verdad, no os da vergüenza, como os he dicho antes de irnos a la public, que a vuestros, a vuestros hermanos de, de, que de país, los estén matando, de verdad, o sea, no, nos da un poquito así de, o sea, dormir bien, con la conciencia tranquila, de que eso sea así, que vais con vuestros yipetones, con vuestros grandes escoltas, con vuestros tales, cogiendo aviones privados, para iros para allá, para acá, y lo estéis haciendo con dinero, que, que, que los recursos de allá de Venezuela, y encima, hay muchos venezolanos, que están trabajando aquí, en República Dominicana, y en otros países, porque están por todos los lados, los chavistas, estos son, los chavistas son como las ratas, se van por todos los lados, y que están trabajando, y muchos no saben, que están trabajando para, 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 para chavistas, es muy lamentable, de verdad, es muy lamentable, quizá, más adelante, algún día, que se me anime, y si que se me ponga a decir, pues esas grandísimas empresas, que hay en la zona este, en Santo Domingo, en el norte, o en muchos sitios, de República Dominicana, y como digo, que son totalmente afines, al régimen, y como digo, que son, empresas que, eso nunca lo voy a entender, cómo son capaces, o cómo pueden vivir, y pueden tener, la conciencia tranquila, sabiendo que, gran parte de su pueblo, se tuvo que ir de su país, por el hambre, y por la injusticia, y lo están trabajando, esta es una cosa, que no sé, esa es lamentable, y ahí lo tenéis, como digo, el dictador, ahí, ahí, más burro, es lamentable, la verdad, la comunidad internacional, espero que haga algo, y yo tengo, o sea, yo hoy me he puesto contento, la verdad, me he puesto contento, porque había dos países, que yo no les veía, muchas ganas, ¿no? Uno, es Colombia, y el otro es Chile, porque sabéis que, bueno, que sus mandatarios, son muy de izquierdas, casi rozando el comunismo, si no es comunismo total, pero bueno, casi rozándolo, Boric y Petro, y ahora voy a poner un vídeo, de que, realmente, estos dos países, también, le han dado la espalda, a, los chavistas, y a Maduro, así es que, Olman, por favor, ponme el vídeo, de Colombia, de Colombia, rechazando, al chavismo. Si hay algo, que debe ser transparente, en una democracia, Colombia retira el apoyo, a los chavistas, algo que, como digo, que, porque, que Petro, al final, que yo pensaba que no, pero ha tenido dos dedos de frente, y me alegro mucho, además, también, por todos mis amigos colombianos, un saludo, también, a todos mis amigos colombianos, que me están viendo, y que, que me conocen, pues, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, como también, aquí ya cada vez Maduro, se está quedando, como más cerca, o como más, yo no sé el tiempo, que le queda, Miraflores, pero yo creo que, que se va a quedar más con Flores, que con todo el Miraflores, ahí tenéis, y qué alegría, de verdad, qué alegría, que Colombia, le tire el apoyo, y ahí, y que no lo van a reconocer, no van a reconocer su victoria, porque es que además, es que nadie, con todo el otro de frente, va a reconocer, esas elecciones, totalmente fraudulentas, y robadas, y como digo, robar la voluntad de un pueblo, y robar la libertad, de todos esos, de toda esa nación, en manos, de unos incautos, de unos locos, unos ladrones, unas locuras, asesinos, porque no, porque, y eso me parece, me parece, salvaje, voy otra vez a la publi, un minuto, vale, en un minuto estoy aquí, y seguimos hablando, y vamos a poner, pues otros países, y también vamos a hablar de Estados Unidos, de cómo, Estados Unidos está manejando la situación, y las alianzas que se van a hacer, entre los países, pues para que, se pueda llegar a una transición, y no a las armas, y no a, o sea, que se den cuenta, y que realmente, estos chavistas, sobre todo Maduro, que se vaya de Miraflores, porque esa ya no es su casa, y creo que no se ha dado cuenta, esa casa, ya es de Mundo, y de Corina, que son los verdadores, ganadores, de esas elecciones, y lo que la voluntad, del pueblo venezolano, quiso, vamos a la publi, un minuto, contenido informativo, y de actualidad, todo lo que pasa, en el mundo del arte, y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene, y lo que te motiva, está en, Neutral FM, bien, estamos aquí, en Chile, vamos a hablar de Chile, Chile también, hoy le dio la espalda, al chavismo, algo también magnífico, ya sabéis que Chile, eh, pierda total, vale, y también, como digo, yo estoy encantado, también Chile, le ha dado la espalda, os voy a poner el vídeo, para que veáis ahí, a Boric, hablando, de que no va a reconocer, esa salvajada, y esa, ese robo de voluntad, de toda una nación, y no lo va a aceptar, le da la espalda, directamente, al régimen, de Maduro, vamos a ver el vídeo, de Chile, personalmente, y esta es la postura, del gobierno de Chile, no tengo, dudas, de que, el régimen de Maduro, ha intentado, cometer, un fraude, si no, hubiesen mostrado, las famosas actas, ¿por qué no lo han hecho? Si hubiesen, ganado, claramente, hubiesen mostrado, las actas, además, están cometiendo, graves violaciones, a los derechos humanos, reprimiendo, a la gente, que se está manifestando, y además, iniciando persecuciones, penales, que son, irrisorias, y que no serían, aceptables, en nuestro país, ni en ningún otro país, democrático, contra, liderazgos de la oposición, ahí tenéis, como digo, a un izquierdista total, dándole la espalda, a otro izquierdista total, y eso me parece, maravilloso, ¿por qué? Porque es que la salvajada, está tan brutal, lo que están haciendo en Venezuela, lo que quieren hacer, lo que quieren, que no lo van a conseguir, lo que quieren hacer, que es como digo, que todo el que tenga, dos dedos de frente, no lo va, a apoyar, como a salvo, como digo, China, Rusia, Corea del Norte, que es otro maldito loco, y entonces, pues bueno, nosotros encantados, vamos a ver, más cosas, por ejemplo, vamos a ver, vamos a imaginarnos, un escenario, que realmente, se quieran perpetuar, en el poder, a la fuerza, que digan, no, no, nos quedamos y tal, y que me da igual, lo que digan todos los países, y que aquí, si entran nosotros, entonces, bueno, lo que les queda, es el metismo total, y cerrarse como si fuera Cuba, dado cuenta, porque claro, las sanciones que van a haber, el lío, quien va a pagar eso, lamentablemente, es el pueblo venezolano, ¿no? Y eso, la verdad, que no creo que se permita, yo tengo la esperanza, tengo la esperanza, total, y la convicción total, de que, el fin, del chavismo, ha llegado, que faltará, tal, pero que ha llegado, porque como digo, es que casi toda la comunidad internacional, casi todos, todos, como digo, menos, cuatro o cinco, no están aceptando eso, aún faltan países que se proclamen, que digan, hay algunos porque tienen intereses, tienen a políticos viviendo de allí, pero digo, pero que, seguir con un arcoestado, seguir con un país así, que digo, que la misma población no quiere, coño, que es que el venezolano no quiere chavismo, no quiere comunismo, lo que quiere es libertad, lo que quiere es progreso, lo que quiere es volver a su país, la mayoría quieren volver a su país, y que su país sea próspero, y entonces, pues como digo, no sé, yo creo, y repito, y espero que sea así, que mira, Flores se le ha quedado muy grande, a estos villanos, y a estos tipejos, y que esperemos que sea ya, repito, ahora mismo, en Venezuela hay secuestros, asesinatos, todo, o sea, una dictadura total, o sea, todo el que hable en contra del régimen, fuera, también, os voy a dar la gracia, creo que lo voy a hacer luego al final, pero lo voy a hacer ahora, dar las gracias a todos los venezolanos, que me han estado siguiendo las redes, y que me han dicho, que no hiciera este programa, otros me han dicho, que tuviese muchísimo cuidado, que esta gente nunca va solo, no voy a decir nombres, como digo, las redes sociales son así, y estos están pendientes de todo, y allí tienen familias, entonces, no quiero que afectara a nadie, pero bueno, muchísimas gracias a mis amigas, y a mis amigos venezolanos, que me han apoyado, para que yo hiciera este programa, y yo como digo, lo hago, porque creo que hay que aportar un granito de arena, y si todos los que tenemos acceso a un micrófono y una cámara, aportásemos nuestro granito de arena, sería aún mejor, porque como digo, el pueblo venezolano, es un pueblo que ha ayudado a muchísimos pueblos, mi país a España, aquí a República Dominicana también, y ahora vamos a ver también el vídeo, ves cargando el vídeo, el vídeo de República Dominicana, apoya a los venezolanos, como digo, es un país que durante muchísimos años, apoyó a muchísimos países, y ahora es el momento de no dejarles de lado, porque no se les puede dejar de lado, porque como digo, es un gran país, y que nos ha ayudado a todos, como digo, a tantos españoles que emigraron en los años 40, 50, 60, como a los dominicanos, que se fueron para allá, como lo dijo el otro día el presidente Luis Abinader, y ahora nos toca a todo el mundo, vamos a devolverles, no también, porque además es que tenemos que tener un mundo libre de dictaduras, o sea, el mundo tiene que ser libre, y la gente tiene que ser libre, y cuando tú ves a la gente sufrir, pues no podemos, es que vamos a poner el vídeo de nuestro presidente de aquí, de República Dominicana, de Luis Abinader, como apoyar al pueblo venezolano, y a los jóvenes que están aquí, no tan jóvenes, pues que no tienen ahora oportunidad de renovar sus pasaportes, renovar sus carnés, los carnés que les dieron temporales de trabajo, bueno, que no pasa nada, ya les aviso que no pasa nada, y que sigan tranquilos en el país, porque tiene que ser así. Vamos a ver el vídeo, Olman. Hemos facilitado los permisos de trabajo, sin ellos tener los documentos al día, por también diferentes problemas que han tenido las autoridades de este país, y si tenemos que hacerlo de nuevo, lo vamos a hacer. La República Dominicana tiene una deuda con Venezuela, la tiene desde Rómulo Betancur, que luchó por la democracia, contra la dictadura de Trujillo, y por muchos años después también, ese país nos ha ayudado a luchar a favor de la democracia. En un momento más de 250.000 dominicanos trabajaban en Venezuela, y ellos nos abrieron las puertas, por lo tanto, es el momento de nosotros reciprocar esa ayuda histórica que nos ha dado Venezuela, tan grande, que les priven de su libertad, de su derecho, más grande que es el derecho de su voto y de su sufragio, a decidir lo que quieren hacer con su vida y con su país. Pero este, este, gilleriano, tropical, este, el mismo, dice que no, pero se va a joder, ya digo, se va a joder, porque no, nadie se lo va a permitir. Repito, que todo el que tenga una cámara, que todo el que tenga un micrófono, que todo el que tenga un blog, que todo el que tenga tal, que aporte su granito de arena, vamos a ayudar todos a Venezuela, que ellos nos han ayudado mucho. Yo, como digo, en mi empresa tengo muchísimos venezolanos que trabajan, son muy buena gente, son muy buenos trabajadores, al igual que evidentemente que los dominicanos, pero bueno, no han venido a hacernos daño, sino que los venezolanos vinieron a aportar, y hay que tenerlos en consideración. Me voy a ir un minuto otra vez a la publi, y volvemos con otro vídeo que os va a gustar mucho, y es la otra cara de la moneda, así es que darme dos minutos, y estoy con vosotros. Y volvemos, recordad seguirnos en las redes, arroba neutral FM, este programa desarrollando, en todas las redes. Si nos seguís por YouTube en este caso, pues acordaros de darle la campanita, y seguirnos, que cuanto más seamos, pues más cosas contaremos, y más contenido tendremos. Mira, vamos a poner un vídeo, que a mí, la verdad que me conmovió, y es el de la hija de unos chavistas, y que sus padres no se dan cuenta, de que lo que están haciendo es una barbarie. Vamos a ver el vídeo, y lo comentamos. Un gobierno corrupto de mierda, sin importar que sus hijos les estén echando bolas fuera del país. Está bien, no pasa nada, está bien, ganaste un gobierno, pero perdiste a tus hijos. ¿De qué vale? Mi pregunta, o sea, realmente, ¿de qué vale? A todos esos familiares chavistas, que están viendo, cómo están matando a sus hermanos venezolanos, ¿de qué vale? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás viendo cómo toda la Guardia Nacional, están matando perdigonazos a jóvenes? ¿Estás contento? Es duro crecer y darte cuenta al padre, madre, que tú idealizabas cuando era pequeño, ahorita es cómplice de un gobierno corrupto. Te han que ir a echarle bolas, como estén los venezolanos, los países, a trabajar. O sea, pierdes unos hijos por ganar un gobierno que lo que te da es miseria. O sea, vendes tu voluntad por un plato de lentejas frías. O sea, es una cosa salvaje. Como digo, yo no sé esa gente, yo, la verdad, yo no sé qué tienen en la cabeza. Cuando yo veo al Maduro hablando, o a Diosdado hablando, o al otro, o sea, yo no sé qué tienen en la cabeza. Toda la gente que los vitorea y que le están pegando gritos y tal y aplausos y tal. Pero si, que no, o sea, que es que no, que no, no ves que no está funcionando. Pero digo, como digo de todo, pero, como digo, ese vídeo se me conmovió porque, porque tiene que ser fuerte, ¿no? O sea, saber que tus padres están a favor de la pobreza. ¿Vale? Que están a favor de un país que cada vez tiene menos recursos, que cada vez se va más abajo. y encima que la muchacha se ha tenido que ir a vivir fuera, a trabajar fuera de sus amigos, fuera de su familia, fuera de su entorno, y que cuando regresa a Venezuela se da cuenta que sus padres, o sea, que siempre lo ha sabido, se ha dado cuenta que sus padres siguen con el tema este del chavismo apoyando algo que les hace daño y como digo, si así hay millones de menezolanos que se han ido, o sea, es una cosa loca, que se han ido, como dicen ellos, a echarle bola fuera porque en ese país por culpa de este uno de ellos, ese dictador, pues no pueden echar para adelante. ¿Qué es el chavismo? Bueno, el chavismo es la herencia que dejó Chávez, que al final es el mismo perro, pero con diferente collar, y la gente que quiere diferenciar el chavismo del madurismo, que eso lo escuché el otro día y dije, bueno, esta gente está loca o está fumando o algo, ¿no? Ese es lo mismo, ese es lo mismo, es lo mismo, maduro en la herencia del chavismo fue puesto y aparte, como digo, hay otros que es tremendo, yo la verdad que nunca lo voy a entender, ves cargándome el vídeo, por favor, Olmar, de los dos asesinos estos, ¿vale? De los dos asesinos chavistas para que veáis que son dos de estos de los colectivos, ¿no? dos chavistoides y cómo se ríen de las torturas que les hacen a sus propios hermanos, me refiero de hermanos porque es conciudadanos venezolanos, por pensar diferente a ellos, cómo lo cuentan, cómo amenazan a María Corina Collado, cómo amenazan al mundo, cómo amenazan y les ven las caras y son dos incautos, o sea, son dos personajes, o sea, dos, 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 cero a la izquierda, pero de la forma y con la risa, ¿no? y con que no, y cómo cuentan, cómo cuentan, cómo torturan al que piensa diferente, ¿no? Al que tienen un teléfono, en su teléfono tiene un vídeo porque le ha enviado a alguien o porque lo ha grabado de algo y cómo los cogen, ¿no? Viene la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, la Comodita, la Policía, y cómo se los meten en las cárceles y los torturan y ellos cuentan, riéndose, cómo torturan a la gente. Dentro de vídeo. Vamos a hacerlo. Mira, agarran dos alambritos así, con corriente leve y se lo introduzcan en todos los testículos, en la pata de las bolas y eso van a pegar el chillío, se mean y se cagan y cantan. Por ejemplo, a los adolescentes que están todos sin hacer la telefonía. A los adolescentes que estaban ayer que muestra tu nevera, tú estabas viendo que fuera o por dentro, te la mostramos. Mira, escucha. Súbeme, están cantando, están cantando, están cantando. Muestra tu nevera otra vez. Vamos por María Corina. María Corina, la van pidiendo no sé qué bailando. Ahora Corina no la va a salvar. Quiero despedirme. Ay, 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 la verdad. Pero es un hombre, aguanta presión, huevón, deja de meterte con la gente. Sí, Sí que, qué desgraciado, ¿verdad? ¿Te das cuenta con la naturalidad que lo cuentan así? Como quien se va a tomar una cerveza, ¿no? Nos cogemos, les ponemos unos cables ahí abajo, así hasta que los matan, ¿no? Y lo cuentan tan normal ante unas cámaras. Yo espero que eso cuando se acaben esos tipos que los busquen, ¿no? Que la justicia haga su trabajo. Vamos a poner también Allman, que será nuestro último vídeo, el vídeo de Estados Unidos reconociendo, reconociendo a a El Mundo y a Vaya Corrina, ¿vale? Que lo encuentras ahí, un vídeo. Vale. Y, como digo, este, aquí, el que levanta el brazo así, ese, el Hitler Tropical. Algo asombroso. A mí la verdad que me da mucha, tengo mucho sentimiento, como digo, por los venezolanos, repito, tengo muchísimos amigos venezolanos, muchísimos, yo he ido a Venezuela muchas veces. Es gente maravillosa. Simplemente, han caído en la desgracia de tener un gobierno, en este caso comunista, dictatorial, que ha ruido al país. Y estos, como digo yo, no se van, o sea, yo es que estoy convencido que no. Porque ya te digo, si Chile, si Colombia, si, no sé, cuando viene a haber, un día tenemos la sorpresa y nos aparece Rusia diciendo que, bueno, Madurito, vamos a, vamos a ver, vamos a ver si una transición, no sé, ojalá, ojalá, ojalá por decir, no se lo digo por decir, ojalá fuera así, pero lo que está claro es que la transición tiene que llegar, esperemos que sea de forma pacífica, pero que llegue, que llegue, que llegue y que se haga la voluntad del pueblo, que la voluntad del pueblo era que estos tipos se fueran y que además que se les da dinero para que se vayan, lo mejor es que se vayan, que se acojan en países y tal y que se vayan a sus grandes villas con sus grandes amigos, a sus grandes villas y con sus grandes y tal, tienen muchos amigos fuera, estos chavistoides. Vamos a ver el vídeo de Estados Unidos y lo que dijo ayer una secretaria de Estado de Estados Unidos. Como digo, Estados Unidos, hoy ha dicho, ese vídeo no lo tengo, pero hoy ha dicho Estados Unidos que evidentemente no va a hacer una intervención militar, de momento, que lo que quiere es que se solucione por la vía pacífica, o sea, que entiendan que hay una transición, que entiendan que tienen que entregar sus actas ya, que entiendan que las actas esas no han aparecido, que entiendan que se tienen que ir, que no los han votado y nada más. Nos vamos a ir a la publicidad, que es el último espacio publicitario que vamos a hacer por hoy y en un minuto vuelvo y vuelvo con una sorpresa y es con unas declaraciones que hizo Maduro para nosotros, para nosotros, para Neutral FM. Así es que no se lo pierdan porque es interesante lo que Maduro nos envió y nos dijo a nosotros aquí a Neutral FM. Volvemos ahora. bien, ya estamos aquí de vuelta recordarnos que como digo siempre de seguirnos en arroba.neutral.fm en todas las plataformas y este programa desarrollando. Como os he dicho, declaraciones de Nicolás Maduro aquí, a Neutral FM. O sea, algo increíble. Lo que nos quiso decir es algo que como lo estamos mirando con unos traductores que nos van a traducir qué es lo que nos quiso decir pero que los chavistas sí que lo saben qué es lo que quería decir. Gracias. Este es el lenguaje que entiende más burro y sus secuaces. Y bueno, no queremos no queremos oír más de lo que dice este personaje. Hemos terminado. Como digo, este es mi granito de arena para ayudar al pueblo venezolano. Nos vamos a ver el miércoles que viene aquí. Si me queréis seguir en mis redes arroba.neutral perdona arroba.tito.javi33 para seguir la emisora arroba.neutral.fm en todas las plataformas nos vemos el miércoles próximo como digo y siempre lo estoy diciendo por las redes si alguien quiere comentar desde Venezuela que no tiene forma porque tiene miedo a que le cojan el teléfono y tal arroba.tito.javi33 yo le voy a publicar a todo el mundo todo bueno, yo y un montón de amigos que tenemos que no están aquí todo lo que ellos quieran para que se está tapando para que todos lo sepan o sea que podemos llevar su voz fuera y nos prestamos a ellos muchísimas personas repito a todos mis amigos comunicadores y que tienen la oportunidad de tener un micro o tener una cámara vamos a poder apoyar a Venezuela porque tenemos que intentar todos y al igual que nos ayudó a muchos tenemos que ayudar y es el momento de ayudar a Venezuela ahora mismo nos vemos el mescoles que viene un abrazo a todos y un besote nos vemos chao adiós adiós un abrazo a todos